¿Qué dice mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y como ya es tradición, vuelve MDA a sacar un temita veraniego, a sacar un temita de los suyos que nos gustan, ¿sabes? Flow, Bora Bora, de ese estilo. Tenemos romántico homínido y también romántico, en plan el prefijo romántico que no falte producido por Yagos, mezclado por el Kawasaki, que el MDA y el Kawasaki tienen ahí una mezcla curiosa de hecho hace poco el Kawasaki como que tuiteó que pueden hacer ya un EP y todo de todos los temas que tienen juntos deseando que salga ya algún temita de esos que tienen preparados, pero bueno, por el momento tenemos romántico homínido que creo que subió una pequeña preview hace una semanilla o así y salió el tema el viernes y lo ha subido ya a YouTube estaba esperando a que lo subiese en YouTube por si había algún visualizer o algo y lo ha subido hoy mismo así que nada, vamos a reaccionarlo. También puse el otro día de un posible Mambo Remix de esto los que sigáis el canal sabéis que yo soy fanático de los Mambo Remix, los temas así más mamberos de la MDA también siempre lo he dicho que me gustan mucho, así que un Mambo Remix de esto podría estar incluso interesante pero antes vamos a escuchar el tema, aprovecho para decir que tenéis un sorteo que hoy, hoy el día en el que se está subiendo este vídeo es el último día para participar, para ir al Riverland, podéis ver al MDA en concierto y gozároslo totalmente gratis un abono VIP y un abono doble, así que stay tuned porque mañana a las 6 digo el ganador en un directo de Instagram así que último día para participar hoy tenéis el sorteo en Reels en Instagram, así que dicho esto vamos a reaccionar reaccionemos muy coco ¿no? el xilófono S ¿cómo se llama? ¿la marimba? creo que se llama marimba, es el sonido, me gusta ese sonido ruina nasal eso se refiere a que exactamente una ruina nasal, ruina no, ruina nasal, bien pegadizo roina nasal, ruina nasal, ruina nasal, bueno WA en el que vendió tiene un delivery un poco jamaicano ¿no? cinqώνan na, copsón, ruina nasal, ruina nasal, mira que casado домой между de losinas, ruina nasal, ruina nasal, ruina nasal esta primera caída del agua sol, tú me tienes separando mente se pasa vale vale, había tenido que bajarlo al principio pero ahora como que la voz está un poquito más floja así que la vuelva a subir ruina nana ruina nasal me encanta vale a ver a ver a ver recapitulemos un poco vamos a intentar centrarnos un poco tu regla no será nada comparado con lo que él va a sangrar por eso igual lo de ruina ruina nasal en plan de que le mete un bucazo y le parte el tabique ruina nana ruina nasal igual es por eso me gusta me gusta exótico tema veraniego es que no necesito más la fórmula secreta del éxito con lo que él va a sangrar con lo que él va a sangrar mira lo que hace un bra a ti se te moja el wonder bra dicho one necesito otra vez ruina nana ruina nasales así a ti se te habrá el wonder bra en plan se le cae el sujetador no como una estúpida debí de evitarte romántico minido bueno ahora que lo digo en la descripción también ponía que era el primer adelanto de un nuevo disco lindo m lindo amable otro más o sea no para no para la bestia sabéis que tiene la reacción de mda2 en el canal que la reacción fue un poco paradita y quizás en la reacción veis que no me gustó mucho el disco pero cuando lo escuchamos más más me ha ido gustando y hay muchos temas hay 45 sistemas que me parecen increíbles en tu cueva cosa me gusta en plan tiene la tota mojadita no pero lo llama cueva cosa que melógicamente o sea siempre lo digo me encanta como suena en plan métricamente el m porque es como que te encaja las palabras en el sitio sabe cueva cosa grande a gusto decirlo cueva cosa muchas fe sabes el ramón rodríguez tiene el rabo quien se le ha robado sabes en plan ese tipo de movidas así me son a mí los temas de la media mencionan como así como trabalenguas que da gusto decirlo pero es que cueva cosa y ruina nana ruina nasal es que es el mejor es que es el uno es el uno me encanta en tu cueva cosa te harán mis esporal escupe mierda rosa quita tu nosa tía que te ves fabulosa bien exótico eso y quita tu nosa esa pausa quizás tú no sabías que te ves fabulosa es que multisilábicas anáfora comparación aliteración todas las técnicas posibles rodrigo quesada estaría dando vueltas con este tema no pero es ruina nana o sea necesito el ruina nana la repetición del nana la necesito es un poco así un pole tema es un tema chavales lo introducimos en la playlist ruina nana ruina nana sol bestia hermano me encanta me encanta me encanta me encanta ruina nana ruina nana sol este es el típico momento de el subnormal este el reaccionador que está flipando por decir ruina nana sol déjame en paz en plan me encanta ruina nana sol me encanta ruina nana sol me encanta ruina nana sol esa parte también increíble buen tema buen tema es que tiene la fórmula de los temas así tío es que tiene la fórmula de los temas así tío es que tiene la fórmula te lo juro en plan el señor cangrejo lado la fórmula secreta tío Con lo que él va a sangrar Llama a la ambulancia Con lo que él va a sangrar Con lo que él va a sangrar A ti se te abra Con lo que él va a sangrar Con lo que él va a sangrar Muy bien eso Muy buena outro esta Muy buena outro Con lo que él va a sangrar Con lo que él va a sangrar Están todos muy bien metidos En plan perfecto Perfecto Outro increíble Muy bien llevado Tanto instrumental por el Yagos Como metido los ingredientes por el MDA Muy buen tema chavales Muy buen tema Me ha gustado mucho Tenía ganas Desde que salió la preview Y vi que era por donde podía tirar el tema Tenía muchas ganas de reaccionarlo El MDA es uno de los artistas En plan que reacciona Que más cariño le dais Que más me gusta a mí Entonces siempre me lo paso a final reaccionando Y suelen quedar unos vídeos bastante guapos Así que si os ha gustado este vídeo Simplemente tenéis que darle a like Suscribíos y comentarme Que os ha parecido este tema Si él es la canción del verano Si no es la canción del verano Comentármelo por ahí Y si sale el Mambo Remix Lo volvemos a reaccionar O sea me la pela O sea esa será reacción disfrutona Pero bueno Mi gente hasta aquí el vídeo Darle like, suscribíos, comentar Seguidme en Instagram Recordad lo del sorteo Y nos vemos mañana Una reacción o lo que sea Tener cuidado Cuidarse mucho un besazo Y hasta mañana Chao 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 Muy buen tema Muy buen tema Con lo que él va Ruinana Ruinana Chao